Doctor Jorge Bocio, doctora Mónica Payares. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a todos los participantes que ya se han ido conectando. Bueno, vamos a hacer hoy de moderadora, el doctor Jorge Bocio, ortopédico infantil, que está en la ciudad de Cartagena y nuestra ponente internacional, que tenemos invitada para hoy, la doctora Mónica Payares. Bienvenidos ambos a este nuevo webinar de la SCOT, de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y en esta, nosotros como la parte de infantil, estamos haciendo desde hace varios años estos webinarios cada dos meses. Y en esta oportunidad tenemos a una muy buena expositora que enseguida el doctor Bocio nos va a presentar. Mientras tanto, queremos contarles que hoy se hizo la inauguración del Centro de Convenciones Virtual de la SCOT, con el cual vamos a empezar a reactivar ya los cursos y todos los congresos que hacíamos tradicionalmente por todas las subespecialidades. El de infantil, específicamente quiero invitarlos para septiembre 17 al 19, va a ser obviamente virtual por los motivos que ya todos, por todos conocidos, vamos a, tenemos varios, varios expositores de primera calidad internacionales y nacionales. Entonces, va a estar muy bueno, se los aseguro el curso. Entonces, doy paso al doctor Bocio. Doctor Bocio, adelante. Buenas tardes, doctor Gil. Buenas tardes, doctora Mónica. Bueno, en el día de hoy tenemos un tema que es bastante taquillero, como diríamos nosotros. Es un tema que abarca muchas especialidades, es interés para los pediatras, es de interés para los ortopedistas y traumatólogos, de interés para los ortopedistas infantiles, para residentes en varias áreas, residentes de pediatría, de ortopedia y traumatología, fellow. Este tema fue escogido para buscar abarcar todas esas esferas dentro de la parte de la salud y la medicina. Hoy tenemos como expositora a la doctora Mónica Payares. La doctora es ortopedista pediátrica, es graduada del Alfred Dupont Hospital for Children. Trabaja actualmente en el Nicholas Children's Hospital. Doctora, bienvenida. Ahora comenzaremos con la charla. Antes les comento algo, todas las preguntas deben ser escritas por el ícono de preguntas. Las preguntas por chat se nos pierden, se diluyen, ¿sí? Porque muchas veces se presentan saludos y allí se pueden diluir las preguntas. Recomendamos que solamente las preguntas sean realizadas por el ícono de preguntas. Doctora, tiene el auditorio para usted. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Bosch y doctor Gil, por la invitación. Y espero también compartir con ustedes en esta tarde, unos minutitos, un resumen de lo que es el examen físico en ortopedia infantil. Soy Mónica Payares. Soy cartagenera. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de venir a Estados Unidos a formarme como médica. Estuve en el Einstein College of Medicine. Hice medicina allá y ortopedia en Montefiore y terminé con un fellowship clínico en Alfred DuPont, como mencionó el doctor Bossio. Ahí desarrollé un gran amor por lo que es la neuroortopedia y eso es prácticamente la mayoría de mi práctica actualmente. Estoy afiliada a muchas sociedades acá y tengo diferentes opciones en cuestión de conexiones que podemos disfrutar, espero, en un futuro. Para tener una apertura y un puente para los miembros de Latinoamérica también con las academias americanas. Esta presentación ha sido a raíz de una reciente publicación en la revista médica de Pediatric Clinics of North America. De antemano les pido disculpas por el español médico y la terminología un poco distinta, ya que toda mi formación médica ha sido en inglés, pero sé que podemos entendernos bien. Entonces, como parte importante de esta charla, siempre para mí es importante mencionar que somos médicos antes de ser cirujanos. Por ende, siempre hay un buen diagnóstico y para poder indicar una buena cirugía necesitamos tener un buen historial y un buen examen físico. Eso es extremadamente importante para tener un mejor resultado. Entonces, hay muchas diferentes condiciones musculoesqueléticas y neuromusculares. De igual manera, un buen examen ortopédico-pediático tiene una variedad de motivos de consulta, de severidades y condiciones, y también preocupaciones que tienen los padres. Y debemos tener en cuenta que el sistema musculoesquelético está bastante entrelazado con el neurológico para un funcionamiento apropiado. Y así como ortopedistas, como ortopedas infantiles, como pediatras, debemos familiarizarnos con el examen neurológico también y lo que son las etapas del desarrollo. Algunos consejos y trucos que tengo en general, siempre es bueno comenzar escuchando. A menudo el diagnóstico se puede realizar solamente por el buque historial y tener una buena, observar la disposición y la actitud del paciente. Cuando es posible, tratar de tener un área amplia, con buena luz, para que permitamos al niño no sentirse en un área donde se sienta que puede pasar algo o algo intimidado. Podemos observar en todo momento, desde el momento que se entra al consultorio, tenemos que aprovechar y poder ver qué es lo que está haciendo el paciente. Una vez ya estén cerca de nosotros, tal vez su actitud va a cambiar un poco, su marcha puede cambiar. Entonces, siempre es bueno observar cada minuto de la interacción. Y a medida que sea posible, claro que el examen puede cambiar un poco, dependiendo de la edad del niño. Entonces, es importante tratar de incluirlo un poco, así permitir que el niño tenga algo de control durante esa interacción. Y podemos crear una relación más efectiva y tal vez tener más cooperación del paciente. Entonces, de nuevo, comencemos con un buen ambiente acogedor para que ellos no se sientan tan intimidados. Tengo unos truquillos usando diferentes herramientas de distracción, como le digo yo. Pueden ser muñecos, pueden ser stickers, diferentes cosas. Ahora todos andan con un teléfono para distraerlos y así poder permitirnos examinarlos. Cualquiera de estos tipos de herramientas de distracción nos pueden ayudar. Otra de las cosas importantes que hacemos para tener una visita más eficiente es poder llegar a un formulario con las preguntas previas, y así puedes enfocar un poquito más en la consulta. En general, yo no tiendo a utilizar las batas blancas. Muchas veces los niños se van, tienen una mala asociación desafortunadamente. Sabemos que eso es bastante descrito en la literatura médica de adultos. Igualmente, también hay estudios que demuestran si sube la presión arterial y hay un cambio distinto cuando ellos ven la presencia de la batas blancas o en general, no tiendo a utilizarla. Una vez entren a su consultorio, también es importante que se introduzcan a todas las personas que están presentes. Aquí vas a ir terminando cuál es la relación con el paciente, cuál es la interacción con ellos. Si son niños que tal vez estás sospecha de algún abuso o algún trauma, entonces puedes ver qué otras informaciones puedes conseguir en eso. A pesar de todas las cosas y en estos tiempos donde tenemos que hacer todo muy rápido y todo tiene que ser más sistematizado, tratar lo más posible de no sentir o verse apresurado. Sino que en este momento estamos con ellos, estamos dándoles el tiempo que necesitan, mantener el contacto visual, no tal vez viendo la computadora y poniendo el historial en el computador, pero siempre es importante que tengan ellos ese momento de contacto. De nuevo, cada minuto es importante, si comenzar a verlo en el momento en que se registra, es importante. Comenzamos con el interrogatorio, ¿cuál es el motivo de su consulta o queja? Hay un truquillo que yo uso, no encontré uno bueno en español, pero es bastante simple, es old card. Esto nos ayuda a determinar cuándo comenzó y cuáles son las características del motivo de consulta. Entonces, onset quiere decir cuándo comenzó, la localización, dónde está el dolor, duración, cuánto tiempo tiene con el dolor, cuando le duele, le duele, va y viene el dolor o la condición, qué características tiene, qué factores pueden agravarlo, qué factores pueden mejorarlo y qué tratamientos han tenido. Parte también del historial, su historial médico, quirúrgico, social y familiar y qué intervenciones han tenido. Como lo había mencionado un poco, es importante también hablar del desarrollo, incluyendo los antecedentes perinatales. Tuve un embarazo complicado, hubo complicaciones durante el parto. Eso nos puede dar pistas sobre algunos retazos en el desarrollo y ayudarnos a ver qué otros diagnósticos pueden ser considerados. La CDC tiene una muy buena página web donde pueden encontrar información sobre cuáles, cuántas son las etapas de desarrollo, diferentes videos. Y es importante saber qué es lo normal para saber qué es lo anormal. Entonces, podemos ver, por ejemplo, a los dos meses, los niños ya deben poder sostener un poco la cabeza y tratar de levantarse. Ya para los cuatro meses, pueden sostenerla sin necesidad de mucho apoyo en la cabeza. A los seis meses, ya se deben estar sentando solitos. A los nueve meses, ya pueden parar y sostenerse. Y al año, ya deben pararse solitos y comenzar también a caminar. Una vez ya han cumplido los dos años, ya tienen otras habilidades, como puede partir una bola, pararse en puntilla de pie. A los tres años, pueden subir escaleras alternando los pies y a los cuatro años, pueden saltar individualmente con cada pierna. Aquí está el link también que pueden usar para esta página y tienen la información en inglés y en español. Tienen información también para sus pacientes si desean compartirlo. Entonces, vamos ya después al examen físico en sí. Y el examen físico orthopédico-pediátrico varía según la edad del paciente. Una vez sus asistencias hayan obtenido sus signos vitales, entonces la evaluación general, cómo es el estado del niño. Cuál es su apariencia general, si el niño está angustiado, está bien alimentado, está en sobrepeso. Cuál es su estado de ánimo y cuál es su afecto. Y normalmente, yo hago los mismos pasos a seguir dependiendo de la región anatómica. Siempre sería para inspeccionar las deformidades, se evalúa el rango de movimiento articular, probar su fuerza muscular y una evaluación neurológica. Con respecto a la deformidad en sí, podemos ver dónde está la deformidad, si se encuentra en los huesos, si se encuentra en la articulación, si se encuentra en los tejidos blandos y qué tan grave es la deformidad. Si es corregible, si es flexible o si es una deformidad rígida. Y qué factores pueden estar pasando la deformidad. También hay que ver qué otras asociaciones existen. Por ejemplo, tiene espasmos musculares, hay sensibilidad o dolor en el movimiento cuando hace movimiento, el rango de movimiento. De nuevo, el rango de movimiento basado en diferentes articulaciones varía según la edad y el sexo. En general, los niños tienen más actitud que los adultos, ya que hay un envejecimiento en los tejidos de los mayores. Las niñas tienden a tener una actitud articular más aumentada que los varones. Y hay un rango de movimiento activo y pasivo. Es también importante ver que hay diferentes cosas que pueden afectar el rango de movimiento, como lo es la espasticidad, que es un incremento en el tono. Y esto puede ser indicación de una enfermedad neurológica, como es la parálisis cerebral. Y depende del grado de la espasticidad, esto puede cambiar también su evaluación y dependiendo del nivel que esté afectado su sistema motor. Igual también, de igual manera, también se evalúa la fuerza motora y la fuerza neurológica. En estas imágenes puede ver una niña de cuatro años con signos de hipermovilidad, o tiene más actitud. Se ve un cubiturre curvato, que es mayor a 10 grados. Se ve también la hipermovilidad del pulgar y del dedo menor. Esta es la escala de valoración para la función motora, que usamos muy comúnmente. Entonces, como había mencionado, el examen va a cambiar depende de la edad. Y pienso que el examen neonato es bastante importante, en el sentido en que muchas veces cuando estamos en entrenamientos residentes, estas tal vez serían las primeras veces que estamos lidiando con niños tan pequeños y no sabemos por dónde comenzar. Pero si lo hacemos metódicamente y sistemáticamente, se puede hacer una buena evaluación en menos de tres minutos, preferiblemente en un horario donde estás más tranquilo, con una iluminación tal vez más baja, y eso nos puede ayudar a estar un poquito más cómodos. Aquí podemos ver un video. Es importante, entonces, que el niño esté cómodo, incluso si le pueden dar de comer justo antes de la evaluación, así el niño va a estar un poco más calmado y pueden evaluarse mejor. Entonces, vamos a ver en general cómo está la cabeza, la forma de la cabeza. Incluso puedes medir la circunferencia, a ver si no hay idiocefalia, no hay plagiocefalia. Se midan la zona auricular, que esté al mismo nivel de los ojos, después se palpan las clavículas, que no haya ninguna simetría o deformidad. Como ven aquí, es muy típico del neonato que tenga contracturas en los hombros y en los codos, debido a la posición intrauterina. Pero después, pero pueden tener buen movimiento pasivo, si es rígido y estamos hablando de una anormalidad. Esperamos que tengan una postura un poco más flexionada, es bastante común. Nos vamos, se ve el medio superior, miembro inferior, que no haya deformidad en los pies, se cuenta en el número de los dedos, que en general, en respecto a todas las articulaciones, se puedan ver. Y después, podemos proceder al examen de cadera, que es uno de los exámenes que nos ha ayudado mucho. Recientemente, no ya varios años, para ver si hay ilusación de desarrollo de cadera. Entonces, podemos mantener el paño para prevenir algún accidente. Vemos cuál es la simetría en la abducción, si hay limitación en la abducción. Y después, se hacen las maniobras de Barlow y Otolani, para ver si hay inestabilidad en las caderas. Se tiene que estabilizar una PEBI, no puedes hacerlo los dos al mismo tiempo, porque así podemos tener resultados falsos positivos. Así se estabiliza con una mano, un lado, y se hace la maniobra en el lado contrario. Y por último, volteamos al niño, siempre con mucho cuidado de mantenerse, y en este momento, el cuellito, ellos no pueden sostener la cabeza. Entonces, volteamos y vemos que en la columna no haya ninguna otra deformidad, o manchas en la piel, o algunos lunares que pueden indicar una disracia en la columna. Se queda que no haya ningunos agujeros en el saco, que igual pueden diagnosticar una disracia en la columna. Entonces, vamos a repasar un poquitito más. Un recién nacido igual, como mencioné antes, debe estar completamente desnudo para observar su piel en general, evaluar la temperatura del cuerpo y la temperatura de la piel, que está demasiado frío, pueden haber cambios en la piel. Vamos a ver si hay icteria o algún tipo de manchas o pigmentaciones. Ciertas manchas, como son las manchas de café con leche, pueden indicar neurofibromatosis o síndrome de Matthew Albright, como podemos ver acá. Suborosclorosis también puede demostrar ciertas diferentes manchas en la piel. Entonces, pueden tener hemangiomas solitarios, o cuando son más extensivos, pueden estar asociados con el síndrome de Clico-Trononi, y ahí pueden traer otras consecuencias. Por eso, todas esas cosas nos pueden dar indicios a otras síndromes más complejas. En cuestión de la cabecita y la cara, vamos a ver la apariencia, espacio, si hay más prominentes de un lado que el otro, igual se puede medir la circunferencia con una quinta métrica, si hay plazo y cefalia, ver el nivel de las orejas, si están un poco más bajas, pueden ser asociados con otros síndromes, pliegues, deformidades de fisura del labio palatino, y otras deformidades. Es importante también ver cuáles son las similitudes con el padre. Muchas veces, no necesariamente es síndromico, solamente es la manera como es familiarmente sus características. Después pasamos al cuello, como pueden ver, se puede evaluar igual el rango de movimiento. Estamos viendo para buscar una tortícolis congénita, y que puede estar causando esta tortícolis, y puede ser una masa o una lesión del esternocleodomastroideo. En ciertos casos, tenemos que ver unos pliegues más conocidos, y esto puede estar asociado con síndrome de Turner. Y pasamos al hombro y clavícula. Igual de nuevo vamos palpando, y si sentimos, o si podemos ver una asimetría, y veis que otra dificultad, si hay ausencia de ambas clavículas, puede ser asociado con síndrome de clero cráneo disoctrofis. Entonces, podemos ver fracturas, o se puede también palpar una pseudoctrofis congénita, que se ve de esta manera. Muchas veces, depende del historial, si ha sido un parto complicado, muchas veces se puede tener fracturas también del húmero, y se ve el callo, el callo ya más formado. Y de nuevo, en el miembro superior, vamos a tener los cuatro pasos básicos. Vamos a inspeccionar deformidades, se evalúa el rango de movimiento, se prueba la fuerza muscular, y se realiza una evaluación neurológica. Y vamos a ver, si nos pueden ayudar aquí, hacer unas preguntas a responder, qué anormalidades se notan en el paciente A. Si esto es, si nos pueden ayudar con las preguntas, en modo de a dos. Muchas gracias. Entonces, para el paciente A, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿El público puede hacer votación? Muy bien. La gran mayoría votó por lesión del flejo brachial. En este caso, un bebé de una semana de nacido viene con lesión del vejo del flejo brachial. Normalmente, como habíamos mencionado, ellos tienden a tener una postura en flexión. En este caso, su bracito derecho lo mantiene en una presentación de adopción, rotación interna, con el colo extendido y con acción, que es típico de una parálisis de ERN. Pero tiene en sí un contorno normal en el resto de su musculatura, y no se ven ninguna otra deformidad. Y es unilateral. Ahora vamos a hacer votación para el paciente B. Excelente. Muy bien. Entonces, este paciente presenta con arturobiposis. Cuando vi inicialmente la consulta, su diagnóstico había sido una lesión del flejo brachial bilateral. Es muy, muy, muy raro que tengas una deformidad completamente simétrica bilateral si es de un flejo brachial. En este caso, pueden ver que las deformidades son simétricas, los hombros son más estrechos. En este caso, tiene limitación para su rango de movimiento pasivo en los hombros, los codos, las muñecas y las manitos. Su movimiento espontáneo solamente consiste en escoger los hombros. Pero en este paciente, los hallazgos son más consistentes con un arturobiposis. En este caso, le afecta primariamente el miembro superior. Este es un paciente con un arturobiposis un poco más severa. Seguimos con el toras y el abdomen. Igual podemos buscar deformidades como lo que es el pectus carinatum y el pectus excavatum. Algún tipo de carinatum aquí, el excavatum está hundido o cualquier otro tipo de hernia. Vemos la columna, deformidades, agujeros en el sarto que pueden mostrar una disfrazia de la médula. Lunares con vellos o agujeros en el sarto también pueden tener este tipo de señales. En el examen de cadera, podemos tener una charla completamente separada solamente para lo que es la alucinación del desarrollo en la cadera. Pero en general, estamos viendo asimetría en los pliegues de los glúteos o los músculos. Asimetría en lo que es el rango de movimiento. Normalmente, la abducción de la cadera es asimétrica. Podemos ver en el signo de Galeafi donde la longitud de una pierna es más larga que la otra. y se hacen también las maniobras de Barlow y de Ortodonni para ver si está la cadera inestable y puede estar sentada andando fuera y se reduce o está inestable donde está adentro y podemos dislocarla. Como siempre les había mencionado, inspección de deformidades. Vamos al miembro inferior, rango de movimiento. En este caso también observamos algún tipo de saqueamiento o inculbación. Puede ser posteromedial o anterolateral y eso nos va dando inculbación a diferentes posibilidades de diagnóstico. Como por ejemplo norocoblometosis tiene una asociación con el inculbamiento anterolateral. En el caso este es una inculbación posteromedial que puede estar asociada con... Puede ser normal en casos muy severos. pueden resultar en una discrepancia de la extremidad. Aquí tenemos otra votación. Si nos pueden ayudar. ¿Cuál de todos estos muestra una deformidad del pie equinobar? Excelente. 96% está en lo correcto. El pie equinobaro es Ea que es bastante típico. Sabemos que lo podemos manejar muy exitosamente en el método de Ponseti de poner yesos en serie. En este caso es referido al ortopedista. Puede ser inmediato dependiendo del resto del estado de sus comisiones. Cuando están un poquitito más grandecito vemos el caso B que es el meratasto adducto. Aquí estamos viendo lo que es la deformidad envecedora que puede ser consistente con un talo vertical o astrógalo vertical congénito. Este es el caso del calcáneo valvo. En la mayoría a veces es bastante típico y normalmente solo requiere estiramientos y eventualmente va resolviendo sin mayor preocupación. Otra cosa importante son los reflejos primitivos que deben desaparecer dependiendo de la edad del paciente. El reflejo tónico del cuello es cuando baja el niño y tienden a extender los brazos. En este video vemos el reflejo de la marcha también en un neonato. Y ya podemos entonces pasar a los niños y adolescentes. En la gran mayor parte del examen ortopédico pediátrico de un niño y un adolescente son bastante similares. A excepción de la cadera que tiende a cambiar durante la primera década de vida. Como siempre debemos tener su inspección general comenzar típicamente por el lado que no está afectado así no vamos a dañar la relación y después no van a permitir que le hagamos más en la evaluación. Si sabemos que hay una maniobra que va a ser dolorosa dejemos esa maniobra para el final. Si durante la historia ellos dicen que haciendo cierto movimiento repetitivamente es lo que causa el dolor pues se hace repetitivamente esa maniobra igual sus rangos de movimiento y su evaluación neurológica más maquiada. Normalmente para la evaluación neurológica podemos hacer algo básico como reflejos simples y si se encuentra una hiperreflexia o una simetría entonces se puede hacer una evaluación más expandible. en cuestión de cabeza y cuello podemos observar la inclinación y cuál es la posición de la cadera chequear flexión y extensión y rotación lateral y flexión lateral. Es importante que tengamos la posición de los hombros que sea nivelada para que no como en este caso está levantando para compensar una deficiencia en la flexión lateral. Al examinar el hombro es importante que el paciente también se tire la ropa para poder ver y comparar ambos hombros que estén expuestos y también para poder ver todo el rango de movimiento incluyendo la zona de escapular. Podemos palpar el hombro para evaluar que hay de sensibilidad importante incluir las diferentes articulaciones que componen la coyuntura. esternoclavícula, la clavícula en sí, la articulación acromioclavicular, el surco bicipital y todos los espacios subgronfumoral y subacromial. Y debido a que el hombro tiene el mayor rango de movimiento de todas las coyunturas tanto activa como pasiva hay que evaluarlo en todos. Aquí hay una gráfica una tabla que nos muestra más o menos los ángulos dependiendo de cada rotación y de cada movimiento que se compara y es bueno comparar un lado con el otro para ver si hay una delimitación. Antebrazo estamos hablando de tres articulaciones en el codo cubituhumeral, radihumeral y radiocúbito. Normalmente flexión y extensión de 0 a 150 grados y pronosupinación de 70 a 80 y 80 a 90 de supinación. Muchas veces decimos que para poder tener un buen funcionamiento necesitamos solamente 130 a 30 grados de flexión y 50 a 50 de pronosupinación. Si hay una queja o uno de los motivos de consulta es inestabilidad entonces se puede hacer un examen más enfocado en lo que es evaluando los ligamentos colaterales del codo y haciendo diferentes maniobras para estresarlo en valvo o en varo a ver si hay inestabilidad o haciéndole recrear el movimiento que le está causando dificultad. Muchos adolescentes ahora jugando mucho el baseball que tienen muchas más lesiones de sobreuso tienden a tener este tipo de problemas y dolores alrededor del codo. Muñeques de mano igual hacemos infección de deformidades evaluar rango de movimiento fuerza muscular estamos haciendo más o menos la misma cosa dependiendo de cada articulación viendo también en este caso el número de los de los dedos y si hay alguna deficiencia en el movimiento. Y en el mismo inferior seguimos con la misma a ver si hay una diferente asimetría desviación diferentes rangos de movimiento. en la cadera tenemos un poquitito más de diferencia y el grupo del Children's Austrofiel del Doctor Sankar hizo un estudio demostrando cuáles son los parámetros basados en la edad y el sexo y aquí pueden ver las diferencias en movimiento basado en eso por eso podemos decir normalmente hay una rotación interna que está incrementada la primera década de vida que va a mejorar es una de las causas principales de los referidos que decidimos es porque los pacientes caminan con una progresión interna y la gran mayoría de las veces la causa es el incremento en la rotación interna del paciente se puede chequear esta rotación estando supino o crono como lo pueden ver aquí normalmente sería entre 45 pero casi siempre es un poquitito más elevado dependiendo de la edad se chequea también flexión y extensión y la abducción de la cadera en general el aspecto también buscando deformidades en los miembros inferior se puede buscar un genuvalgo si hay un incremento en la distancia intermaliolo o un genuvalo entre la distancia intercondinal en la gran mayoría de los casos esto es algo fisiológico a menos que sea más de 5 centímetros una de las causas principales puede ser una deficiencia en vitamina D o lo que le decimos un risquet cuando son patológicos en la gran mayoría son fisiológicos y van a mejorar con el tiempo solamente es darle una buena educación a los pacientes y ellos para que puedan estar más tranquilos una manera de chequear la rotación de la tibia que es una de las causas más comunes también de lo que es la marcha con rotación interna más temprano normalmente de uno a los tres años que se ve más es la rotación interna de la tibia y en esta manera lo chequeamos prono vemos el ángulo que forma el muslo y el pie y está incrementado normalmente es interno o externo otro examen importante que es el signo de Pendelemburg es donde estamos evaluando si hay debilidad en la musculatura doctora de la cadera entonces normalmente lo vemos al paciente por atrás y vamos a chequear el nivel de las caderas le pedimos al paciente que levante un pie tratando de que no se tenga asistencia de que se agarre de ninguna parte para el balance y vemos si puede mantener el nivel de la cadera cuando está parado sobre la pierna izquierda estamos evaluando la musculatura de la pierna izquierda si tiene la posibilidad de levantar la pierna contralateral entonces en este caso vamos a ponerlo de nuevo inicialmente vemos cuando está sobre la pierna derecha puede mantener bien nivelada la cadera la pelvis cuando sube la pierna derecha no se está manteniendo bien se va a fatigar un poco y la tercera vez ven aquí que se baja de nuevo la pérdice si lo vemos de nuevo este paciente sufrió una pérdice está ahora ya en los veinti y pico años y esto fue una pérdice del lado derecho cuando niños y ven aquí nivelado ahora baja y esa deformidad o defecto en la musculatura del lado derecho pasamos a las rodillas podemos de nuevo hacer una infección general muchas veces pueden tener una protuberancia y dolor en diferentes aspectos de las rodillas cuando vemos en el tubérculo es típicamente asociado con una lesión de que es una inflamación donde se hace la infección del tendón de la patela también se puede ver si es un poquito más en la zona inferior de la rótula es y normalmente son este tipo de osteocondosis que pueden tener la inflamación y son comunes en los niños que están creciendo ahora y de igual manera con la gran actividad y más competitividad de los deportes a más tempranada estamos viendo muchos más lesiones ligamentos cruzados y ligamentos de la rodilla en general eso también se puede hacer su examen de estabilidad un examen del acma o el anterior roar para chequear si el ligamento cruzado anterior o posterior está instable igual también acá estamos chequeando rango de movimiento de nuevo seguimos al pie y tobillo rango de movimiento no hay unos grados que te puedan decir es normal normalmente chequeo ambos lados y si hay una diferencia en uno a otro podemos decir que es más o menos 50 grados de plantar flexión 20 grados de dorsiflexión en algunos casos podemos si el niño presenta con una marcha en puntillas podemos tratar de diferenciar si viene del tendón de aquiles o si viene del complejo gastrosolio y para hacer eso utilizamos el test de simbersol donde se flexiona la rodilla así podemos ver la diferencia si la contractura viene del complejo de gastrosolio cuando hay una diferencia entre el rango del tobillo basado en la flexión de la rodilla por ejemplo si no puede flexionar cuando está extendida y da una mejor dorsiflexión cuando podemos doblar quiere decir que la contractura viene del gastrosolio quitamos la rodilla porque el gastrosolio tiene una inserción arriba es la única parte que cruza ambas estructuras es una manera de diferenciar de dónde viene la contractura otra más típica es el pie plano que puede ser flexible o rígido dependiendo de cuál es la deformidad principal muchos niños tienen el pie plano su arco va desarrollando a medida que van creciendo casi hasta los 20 años lo importante es ver que sea flexible y que no esté causando dolor normalmente un zapato o una plantilla no va a recrear el arco pero puede proveer un poco de apoyo cuando no hay flexibilidad estamos pendientes que puede ser una coalición o alguna otra deformidad ósea normalmente como dice puede ser recreado también puede tener el pie varo igual se mide también cuál es si la deformidad es flexible o no este se utiliza el test de coma donde se pone el soporte en la parte lateral del pie así permitimos ver si hay flexibilidad en el retropie que nos puede decir si es flexible puede ser más ameno a una reconstrucción con tendones de transferencia de tendones si es más rígida entonces estamos hablando de una cirugía de una estotomía del calcaneal por último la columna igual se hace una inspección frontal y sagital vemos los niveles de la pelvis y los niveles de los hombros si hay diferencia ahí o hay alguna otra deformidad en la columna también podemos chequear si hay rotación en algunos casos el escoliómetro ha sido una de las cosas que han utilizado para hacer los tamizajes en las escuelas y nos da una idea de cuánto podría tener en cuestión de la deformidad siempre es importante también buscar discrepancia en los miembros inferiores muchas veces una discrepancia en los miembros inferiores pueden cambiar el nivel de la pelvis y dar una curva compensatoria de la columna si tienen dolor si hay otras dificultades neurológicas también puede darte señal de que puede haber algo que puede estar pasando comprimiendo la médula y ver también otras características como por ejemplo en este niño cosas que pueden estar asociadas con la escoliosis como lo es el síndrome de marfan que ve las extremidades bastante largas normalmente flacos y mucho mucho más estas son las diferencias muchas gracias a todos quería tomar un momentito para agradecer al doctor Valentín Malagón quien fue que inicialmente me enfocó en esta carrera al doctor Carlos Sarasa que me trajo de luego a Colombia y a hacer colaboraciones con colegas acá y obviamente al doctor Jorge Bosco y al doctor Cesar Gil por esta oportunidad de compartir con ustedes esta charla bueno doctora Mónica muchas gracias por la presentación muy buena aquí comenzamos ya con la parte de las preguntas las personas que tengan preguntas pueden inscribirla en preguntas y respuestas primera pregunta doctor Marcos Molina cuáles pliegues usted toma referencia para las displasias versus luxación de cadera honestamente eso es algo que ha salido no ha sido favorecido recientemente de los estudios no han mostrado una especificación con la diferencia en pliegues en la gran mayoría no necesariamente hace una correlación con la luxación de cadera en mi práctica típicamente si vienen con un tipo de asimetría después de las seis semanas yo obtengo un ultrasonido no lo obtengo antes de las seis semanas porque muchas veces los niños vienen un poco más lazos claramente para prepararse para el parto las mujeres tienen un nivel hormonal que provee una laxidad y esa la pasan a los infantes entonces muchas veces puede tener el ultrasonido va a ser falsamente positivo normalmente espero las seis semanas a menos que tenga otra diferencia que sea una cadera instable que tenga un barlo o un ortolani que sea positivo pero por simple pliegue normalmente no sería algo que yo decía tiene luchación de cadera lo bastaría más en el ultrasonido ok segunda pregunta nos podría recordar por favor con qué patologías asocia el pectum excavatum y el pectum carinatum muchas de las cosas que pueden pasar puede tener destrocardia o citus inversus que es cuando tenemos la inversión de los órganos también cuando hay deformidades en el toras anterior pueden haber ciertas deformidades de formación en la vértebra puede ser una hemivertebra diferentes tipos de malformaciones en la columna ok buenas tardes doctor doctor william salazar hace la pregunta hasta cuándo es la distancia intermalural permitida en un valgo fisiológico a qué edad espero que se corrija normalmente yo voy a poner otra vez la diapositiva a veces las imágenes se nos quedan un poco más normalmente yo diría que bajo menos 300 una vez ya haya sido mayor que eso se puede obtener una placa o un escenograma para ver si hay alguna otra malformación ósea que puede estar causándolo se puede examinar las fisis o las platitas de crecimiento para ver si hay cambios en eso normalmente después de los 6 7 años ya debe ir mejorando y otra cosa que es importante ver es que no haya rotación a veces la rotación puede darnos la sospecha de que hay una variación en el plano frontal pero es más que todo rotación no tanto no tanto necesariamente una un valgo yo diría que normalmente yo lo observo por lo menos hasta los 10 años una vez una vez lleguen a los 10 años se puede evaluar la edad la madurez ósea y se pueden hacer diferentes métodos para tratar de corregirlo usando la fisis y se hace lo que es la modulación de crecimiento donde se pueden poner unas placas en las en los áreas de la fisis y usar el crecimiento restante para poder corregirlo pero normalmente eso se haría en la adolescencia temprana entre los 10 12 13 años antes de que se maduren completamente ósemos aquí sumando algo en la respuesta es importante la distancia intermalorar como dijo la doctora Mónica y es que aproximadamente a los 9 años es que ya se está definiendo lo que es el perfil angular de las de los miembros inferiores y generalmente debe ser menor de 9 centímetros ¿sí? hacia abajo esa medida pero hay algunas excepciones en los niños obesos que esas distancias pueden inclusive pasar un poquito más allá porque en ellos aumenta el tejido blando aumenta la grasa y da la falsa apariencia de que la distancia estuviera mayor totalmente de acuerdo ok seguimos con otra pregunta doctora ¿cómo valoramos la discrepancia de la altura de escápulas y su movilidad? pregunta doctor Carlos Jugarte cuando está el niño viéndolo por atrás puedes ver si hay algún tipo de winging donde hay una simetría entre una a la otra normalmente si tenemos algún defecto típicamente va a ser unilateral y entonces puedes ver la diferencia donde tiene un rango de movimiento que no es igual al lado que le esté causando el problema no te podría decir que este es exactamente un número que podemos ver la valoración es más que todo comparando un lado con el otro ok doctor doctor héctor salgada pregunta la rotación interna de los miembros de miembros pélvicos caminar con los pies hacia adentro hasta qué edad es permisible igual más o menos yo diría que entre los 10 12 años todavía tienen una posibilidad de que vaya mejorando en ciertos pacientes tienen historial familiar de hipermovilidad y tienen más tendencia a tener esa marcha con una anteversión femoral más pronunciada típicamente yo les recomiendo como hasta los 10 12 años y si también están teniendo muchísima dificultad no pueden correr no pueden hacer estas cosas si de verdad estamos demostrando eso en la gran mayoría de los casos mis pacientes que tienen una persistente una anteversión femoral persistente son pacientes que tienen problemas neurológicos y en ese caso se hace una desrotación en la gran mayoría de los casos los pacientes pues piden las botas ortopédicas o algún tipo de espéulas que la verdad no han demostrado mucha efectividad y no tiendo a utilizarlas para eso porque yo pienso que el cambio va a pasar sin importar si le ponemos las botas o no entonces yo espero que estén más adolescentes normalmente cuando yo les digo lo que tenemos que hacer si de verdad le está afectando severamente donde no pueden caminar donde no pueden correr una vez explico lo que significa la cirugía que vamos a hacer de cortar el pémur derrotarlo poner una placa con tornillos de pronto ya no tienen tanta queja y el niño de verdad no se está cayendo mucho en la gran mayoría de los casos una vez pasan ya la adolescencia 12 13 años no deben tener más problemas con eso y esa esa es una de las principales preocupaciones en pediatría es la marcha con progresión interna y de los padres entonces no hay que desesperarnos hay que esperar más o menos ese promedio 12 años inclusive a veces nos vamos hasta los 14 años dependiendo si es niño o niña y podemos darle la espera entonces esos pacientes hay que hacerles controles seguidos y tratar de calmar a los familiares el doctor Wilson Muñoz hasta qué tiempo espera para tratar la torsión tibial de igual manera la torsión tibial debe ir mejorando 4 5 5 años ya después debe ir cambiando es muy raro que sea más de esa edad igual de igual manera la mayoría de los pacientes que tienen este tipo de deformidad son con problemas neurológicos igual pero en ellos más de 10 años antes de hacer cualquier corrección quirúrgica otra cosa que es importante de la pregunta pasada tiene que ver que la rotación femoral sea simétrica puede ser que esté un poquitico más de rotación interna pero también que tenga por lo menos una rotación externa normal si tiene una restricción por ejemplo tiene un grado de 80 grados interno y nada más 10 grados externos estamos hablando de algo más patológico si tiene 80 grados interno y 60 grados externos entonces es algo que podemos calmar a la familia que no es necesariamente una indicación para hacer cirugía si como dice la doctora las asimetrías marcadas son las que preocupan más realmente ok otra pregunta que hace el doctor edinson rojas bueno aquí es buena doctora mónica para aclarar porque está la pregunta es la siguiente en casos de anteversión femoral con la marcha de los pies dirigidos hacia adentro hasta qué edad recomienda férula de dennis brown aclaremos eso inmediatamente nunca porque dígale a los colegas no ha demostrado en ningún estudio en los últimos 20 años que tiene algún cambio niños que le ponen las férulas o los zapatos ortopédicos igual que los niños que no se le ponen no han mostrado ningún cambio es una es una de las cosas que pienso que si todavía se utiliza es más que todo para tratar a los padres no tanto a los niños o la o la o en este caso que no es una patología lo que yo les explico siempre cuando vienen hay tres razones por las cuales los niños van a tener esa progresión interna en la marcha cuando están antes del año es el metataxo adulto ok que si tú ves el pie que tiene el helado lateral que va en el adulto esa es la primera causa la segunda causa es la extorsión de la tibia que debe ir resolviéndose entre los 3 o 4 años y la tercera causa es la anteversión femoral esto es un proceso normal del desarrollo muchos estudios han comprobado por qué tantos niños tienen la marcha interna entonces de verdad es algo patológico o es un proceso normal del desarrollo y les digo durante la primera década es un proceso normal del desarrollo los niños vienen todos metidos en la barriga están en una postura bastante contracturada a medida que baja el tiempo el femur se tiene que ir derrotando y encontrar su posición adecuada y eso toma más o menos 10 años de vida más o menos en promedio entonces les digo darle chance que los niños hagan lo que tengan que hacer y mientras ellos estén corriendo saltando jugando no necesitan ninguna férula ok la doctora Loli buenas noches con qué frecuencia valora pacientes con distrofias musculares y qué prueba utiliza para un diagnóstico tan importante no pase por desapercibido extremadamente importante un niño que bueno hablamos un poquito de las etapas de desarrollo un niño que ha llegado a sus etapas y de pronto comienza a retrasarse o a perder sus etapas ok enseguida vamos pensando en un tipo de alguna distrofia muscular se le puede ver también una le decimos el engrandamiento de la batata ok que es una sodiotrofia hipertrofia perdón que también nos puede ir dando esos síntomas otro otro examen que se puede tomar en este caso es la prueba de Gauer donde lo pedimos que se siente el niño y cuando se está levantando prácticamente está gateándose así de las piernas para apoyarse y poder pararse cuando esto está comenzando tal vez medio dos o tres años ellos todavía tienen la fuerza para hacerlo entonces puede ser bastante sutil una de las otras maneras que estamos viendo otra manera de chequearlo es si lo hacemos que se acuesten completamente supino y ver cómo se para un niño que no se puede parar estando en la posición supina se va a voltear a prono y después va a tratar de pararse y va a mostrar también ese síntoma de Gau es un nuevo signo que se ha estado investigando y en este caso normalmente el referido sería yo mando un genetista pero inicialmente mando el que es una medida del incremento metabólico de la masa muscular ese es mi mi perdón mi laboratorio inicial y enseguida el referido a genética donde pueden hacer estos estudios más detallados bueno hay una pregunta de Zun Javier con un diagnóstico de displasia de cadera ¿qué tiempo se considera prudente usar un sistema ortopédico hasta qué edad y qué parámetros es de utilidad para tomar esta decisión hasta qué edad usa aparato ortopédico y qué parámetros tiene para usarla bueno eso depende también del tamaño del niño y depende de la severidad de la luxación por ejemplo un neonato yo uso el arnés de pavli tradicionalmente dependiendo igual del tamaño del niño de la severidad en la gran mayoría el arnés de pavli lo puedo usar hasta los 3 4 meses y lo utilizo si está teniendo una corrección si en algún momento veo que estamos estancados y no sigue corrigiendo la luxación lo puedo convertir a un un arnés de rino que es un poco más más duro o cuando el niño está mucho más grande yo diría entre los 4 4 meses hasta los 2 años inclusive puedes usar una férula de ese tipo cuando cuando ya el el niño tiene una severidad más grande estamos hablando de yesos o cosas así pero para la manutención no creo necesariamente que hay una edad límite para tener una férula como el vino o una una férula de adducción fabricada lastimosamente nos quedan dos minutitos quedan algunas preguntas aprovechemos para ir si alcanzamos a responder rápidamente en el pie plano laxo infantil será útil las plantillas dice el doctor Morales zapato ortopédico ¿cuál es su conducta? normalmente los niños que tienen que tienen un plano más severo tienen la actividad en las otras coyunturas en este caso pienso que poniéndoles un zapato ortopédico que es más pesado entorpece la marcha lo que yo les recomiendo y lo que yo les explico a los pacientes es una plantillita que tenga un poco de soporte de arco que no sea muy dura porque después le puede causar más dolor la idea es tener un apoyo o un soporte para que no colapse y no cause dolor la idea de la plantilla es para tener un apoyo para que no se gaste el zapato de un lado y para que no desarrolle dolor por el pie plano un pie plano que no tiene dolor no tiene que ser tratado de ninguna otra manera pero la idea y lo que yo les explico siempre a los pacientes es si tú le quitas la plantilla al final del día él va a caminar otra vez con el pie con el pie plano la plantilla se utiliza no para sacarle sino para apoyarlo mientras él desarrolla el pie plano y eso puede pasar los primeros 20 años hasta los 20 años uno está desarrollando el pie plano y muchas veces si es genético y tiene un historial familiar grande de pie plano vacía el pie plano no importa qué zapato ni qué plantilla se utilice ok realiza realiza algún estudio complementario en la rotación interna tibial o femoral doctor Juan Carlos en qué sentido en imágenes no dice ¿realiza algún estudio complementario cuando hay estas torsiones tibiales o anteversiones femorales aumentadas? si es extremadamente severo y estoy considerando hacer algo un poco más invasivo se puede hacer un TAC para medir con más detalles si hay alguna otra deformidad o una mala alineación que está que está combinando no solamente la rotación pero está poniendo otros problemas de marcha más severa puede haber un TAC puede haber un estudio de análisis de marcha que también nos puede dar un poco de información desafortunadamente acá en Miami todavía no tenemos un laboratorio de marcha pero en el pasado cuando estaban en DuPont sí hacíamos eso a veces última pregunta doctora el equipo dinámico el equino dinámico perdón cómo debe tratarse cuando está presente el doctor David Bermúdez y finalizamos con la pregunta normalmente lo que yo le explico a los pacientes que tienen hay muchos pacientes que vienen con esa queja y una de las cosas que la gente se preocupa es si son autistas entonces ha habido un cambio donde la gente los niños que vienen caminando en puntilla piensan que tienen autismo y yo les digo que es lo contrario eso es una cosa que hay que descartar enseguida muchos niños con autismo caminan en puntilla de pie pero no todos los niños que caminan que ya que ya compartirlo normalmente lo que yo les digo a ellos es estiramiento en casa les muestro hacer más estiramiento y para ayudarlos a ellos a concientizarse de tener que hacer sus estiramientos más y de que bajen los pies cuando estén caminando se le pueden hacer unas férdulas dinámicas donde pueden hacer le pongo unas tiras para estirarlo normalmente que lo pongan un par de horas al día cuando estén sentados o viendo televisión cuando no lo estén sintiendo mucho o pueden usarlos para dormir y una de las otras técnicas que uso es yesos en serie que muchas veces cuando no pueden manejar todas las otras cosas le hacemos le ponemos un yesito por dos semanas pueden caminar con los yesos se los pongo bilaterales si es necesario al mismo tiempo cambiamos los yesos en dos semanas se estira un poco más y muchas veces después de ahí mejoramos un poco la contractura y mantenerlo siempre con más estiramiento en casos severos entonces ya se una vez todas esas cosas fallan le mandaría una cirugía bueno muchas gracias doctora Mónica la verdad es que fue un tema bastante agradable escuchar la experiencia que tienen en manejo de estos casos con estos niños y su examen físico y todas las exploraciones y recomendaciones que nos ha dado ya finalizamos el día de hoy esperamos encontrarnos en otra ocasión lastimosamente siempre quedan preguntas por cuestiones de tiempo tenemos que dar espacio que viene otro webinar y muchas gracias por tomar su tiempo y venir aquí a brindarnos sus conocimientos bueno gracias gracias por la invitación y espero ver en el futuro igualmente doctora Mónica mil gracias pronto nos veremos en septiembre de 17 nos vamos a ver en el congreso infantil de la de las cosas excelente que tengan todos una buena noche y manténganse en casa y saludables claro que sí muchas gracias a todos los asistentes y la idea de la charla de hoy fue una ampliación para tenemos un público más amplio tenemos ortopedistas médicos generales que también necesitan estos todos estos conocimientos muchas gracias un placer gracias 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 gracias